Ya te voy a contar mis inicios en las redes sociales. Antes había una red social que se llamaba ASK. Ajá, sí, ajá. No, pues bueno, yo ahí inicié. Hey, gente bonita, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y este es Diagnosis, donde hablamos de todo aquello LGBT, la vida LGBT, la gente en el ámbito LGBT, y sobre todo el cómo ser una persona de la que ya, ya, ya me entienden, me entienden. Hoy en particular les traigo una de estas entrevistas guardadas en un cajón que no he publicado porque no he tenido tiempo sentarme a editar. Perdón, perdón, perdón. Y es que les va. Es una entrevista súper cool con nadie más y nadie menos que Elvira. Esta persona el día de hoy les traigo, adivinen qué, que se volvió un hit viral y que además ha estado publicando mucho acerca de la diversidad. Y además tuve la suerte de conocerle comenzando su carrera mediática porque es una persona muy especial y muy bonita de corazón. Hace unos como dos años cuando me estaba diciendo es que creo que quiero cantar. Y hoy en día ya está publicando rolas. Y luego hace como un año y me decía es que no sé si quiero bailar y hoy en día ya está haciendo teatro musical. Y entonces para mí es seguir la historia de una persona que está persiguiendo sus sueños. Pero pues bueno, como sea, me invitó a una entrevista en su canal y ya saben cómo soy que me invitan a hablar con alguien y voy corriendo yo con ella y espera yo también tengo que grabar. Tiene tantas cosas en el corazón y tantas cosas en su vida. Tiene tan bonita como energía de cómo trata a la gente, cómo le sonríe a todo. Parecería que nada le impacta y entonces eso acompaña bonito. Pero bueno, en fin, en vez de seguir con la carta de amor, mejor vámonos con la entrevista. Pues me dedico a hacer YouTube. Soy youtuber. ¿Cuántos años tienes? Justo en una semana cumple 19. Entonces, literal, te acabas de graduar, estudiaste ya teatro musical. Mira, ahorita está esto de el tema de que cumplí los 18, me salí de prepa. Me considero un artista en proceso, me considero youtuber, creador de contenido. También he dado conferencias acerca del tema de esta onda del género fluido. Justo, ¿cómo te identificas? ¿Con qué letra mejor te apañas? Ha sido un dilema, ¿eh? No te creas hasta la fecha todavía. Digo, híjole, es que sí, ya sé que soy gay. Ya sé, pero ya todos lo sabemos. Sí, pero si fueras vieja a identificar las mujeres, serías heterosexual. Sí, sería, es un pedo muy raro. Bueno, al final del día, me identifico con muchas cosas. Me identifico con las mujeres en muchas cosas. Me identifico con los hombres en muchas cosas. Me identifico con las personas trans en muchas cosas. Claro. No sé, siento que me es complicado decir, soy género fluido, soy no binario. Que también me identifico con eso. Antes me conflictaba mucho que se dirigieran a mí como niña. Ok. Utilizar pronombres femeninos, ya me vale gorro, la verdad. O sea, en últimas, ¿eres una persona, digamos, genderqueer o de género fluido? ¿Vas, vienes? Me gusta el término queer. Me agarró mi época en la que sí entraba mucho en este pedo del ser muy binario. O sea, desde el cabello corto, la barba, luego me resuraba, que la peluca, que no sé. Ok. Pero generalmente me concibo como un ser muy femenino. Desde pequeño siempre lo fui. Ok. O sea, como que mi lado femenino prevale muchísimo. Sí sufro de disforia, para los que tienen la duda. ¿Qué te da disforia? Como que concibo muy lo femenino en mi rostro. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Pues sí, verme como una vieja. Sí, total. O sea, tal cual. Pero no por eso te identificas. Pero no por eso quiero ser una. Claro. No me siento una. Que parece muy bonito. Siento que tú traes una cantidad de libertad muy chida de lo tuyo. Aunque yo no veo tus batallas del día a día contra el estrés de todo el día. La gente dice que ya, ya estás, ya, ya. Ya estás tomando hormonas o que ya, ya. Sí te pasa, ¿no? Fue como mucha confusión, ¿sabes? Porque justo hubo mucha exposición acerca del tema trans y etc. O sea, lo cual está padrísimo. ¿Por qué? Porque pues salieron muchas personas, muchos casos de mujeres trans. O sea, como que sí hubo mucha exposición, ¿sabes? Entonces como que eso me hizo cuestionar muchas cosas. Las viejas de mi era siempre que nos metimos a los medios y a las pelis y no sé qué. Lo cual está padrísimo. O sea, lo cual está padrísimo. Total. Pero de lo tuyo, muy pocas personas. De lo mío, pues muy pocas personas. O sea, realmente, por ejemplo, un ejemplo que yo tenía era André Pejic. Ah, sí. No, que ahorita es André, ya ya se escuchaba trans. Pero bueno, era un claro ejemplo de con alguien con lo cual yo me identificaba mucho. Un niño con una cara muy finita, muy bonita, pero bueno, seguía siendo un niño. Claro. Y eso es algo que es como que mucha gente todavía no capta el pedo. ¿Te da paz? ¿Vives a gusto con esto? ¿Esto es algo que te da? O sea, ¿terías un clóset? Es la pregunta. Yo creo que ese es el problema. Estamos acostumbrados a escuchar a que todos tenemos que sufrir. Claro. Todos tenemos que pasar por una historia así de, ay, pobrecito. La verdad, yo no. O sea, la verdad, voy a ser 100% sincero. Desde chiquito, mi papá me compraba las barris, jugaba con las barris. No, 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 me estoy cagada. O sea, la verdad, mi mamá me compró mi primera peluca. O sea, yo cero pedo. ¿Son artistas tus padres? Pues no, son muy jóvenes. Tal vez fue eso. Tal vez creo que fue eso. Bueno, en mi caso, pues sí. Soy consciente que fue un privilegio contar con una familia, sobre todo con los papás, que pues ya formaban parte de otra generación, tenían otros chiquitos. ¿Son mexicanos? Son mexicanos. ¿De la ciudad de México? De la ciudad de México. Mi mamá se llama Gaby. Mi papá es Israel. Y bueno, es que te estoy contando, o sea, mi mamá me tuvo cuando tenía 20 años. ¡No mames! O sea, mi papá 21. ¿Sabes? O sea, eran universitarios. Güey, tu mamá tiene 38. 39. Bueno, 9. Mi edad. Pues fin del video. Eso es todo. Entonces, eso influye mucho en esto, ¿sabes? O sea, eso me ha influido muchísimo en cómo soy. No, pues de razón, ¿no? Tu historia comienza en YouTube. Mira, te voy a contar mis inicios en las redes sociales. Antes había una red social que se llamaba Ask. Ajá, sí. ¿No? Pues bueno, yo ahí inicié. Ahí, pues o sea, realmente para los que no saben qué era Ask, era una red social que consistía, no sé si todavía exista, en hacer, tú podías hacer preguntas de manera anónima o no anónima y responderlas. ¿No usabas Twitter? ¿Ibas a Ask a responder preguntas anónimas de ti? Ask, así Ask, ajá. Y ahí me gané mi bandita, mi grupo de amiguitos. ¿Por qué les estoy diciendo 30 mil seguidores? Que ahorita tal vez eso sea poquito para ustedes, pero en aquel entonces... Es un chingón. Tengo como 15, 14 años. ¿Ya no usas Ask y el CEO de Ask se quedó así de güey? ¿Qué pedo? Entonces, no usé Ask, dejé de usar Ask porque la neta como que ya todos maduramos y dejamos de usarlo. Y de ahí me mudé a Facebook, pero todavía no me maquillaba ni exploraba tanto este pedo de ser fluido. ¿Qué vale la pena? Esto va a poner así, edad 16. De 14 años. 14, ok. ¿Cuándo hiciste? Un chingo de tiempo. Y había estado en secundaria. Ok. Pero bueno. También. Ese fue el inicio de redes sociales. Luego me mudé a Facebook y coincidió en que, pues bueno, empecé a experimentar con el maquillaje. ¿Algún motivo? Nada, Augusto. Mira, les voy a contar la historia. Ajá. Todo empezó porque había un chico al cual yo le gustaba, no voy a decir nombres. Pero bueno, a ella le gustaba mucho a este niño porque decía que yo le parecía una persona muy andrógina. Ok. Pero yo, o sea, yo no... Te consideraba... Era una persona muy diferente. O sea, yo ya había salido del clóset, ya sabía que me gustaban los niños. Yo creo que eso me ayudó mucho a descubrir un poquito esto, ¿no? Ok. Pero coincidió con que conozco a ese chavo y a él le gustaba porque decía que era una persona muy andrógina. Pero pues en aquel entonces yo no sabía que era eso. O sea... Ah, claro. Sí, no sé que era una... O sea, no era propósito. Exacto. Y fue antes de que entrar esta exposición de la gente trans, andrógina, etc. Entonces... No, si mencionó que como que a los 14 hay un chingo de gente andrógina igual, ¿sabes? Como que también luego y antes de la texto, ¿sabes? Sí. Como que igual todo el mundo es como... Pero yo desconocía mucho al tema, la neta. O sea, para mí la comunidad LGBT era ser gay y ya. O sea, la neta, soy sincera. Me causó mucha curiosidad lo que me decía este chavo. Entonces ya, o sea, es de esas veces que se te mete la piedrita al zapato y dices... Entonces me puse a investigar sobre todo este tema y pues me tope a gente como David Bowie, Antrimpeyik, y me despertó como una chispita en mí. Y decía, güey, yo quiero ser así. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces eso me incentivó y también este chavo a que empezara... Ya sabes, o sea, empecé de que primero con el labial rojo, las pestañitas... ¿Llevamos eso como a este colegio y escuelo? ¿Sabes como...? No. Pero no, nada. ¿Todo era como en casa? Sí, todo fue en casa. Ok. Porque yo siempre fui niño salesiano. Ok. Fui al salesiano, pues, escuela católica. Ah, gracias. Perdón. Como es que no soy mexicana, entonces yo así, sí, sí. Lo mío era ya más, o sea, más allá de ser gay. O sea, ya todos sabían que era gay. Ya a mí me valía madre si me decían que era gay. ¿Sabes? Entonces no me dejaban tener el cabello largo. Y esto es un punto clave en esto, ¿sabes? Claro. Porque yo empecé a usar pelucas porque no me dejaban tener el cabello largo. Justo, yo también como le sufrí al cabello. El cabello, literal, ir a cortarlo, ir a llorar. Es que el cabello tiene que ver mucho con tu identidad. La gente cree que es algo muy tonto. No, es que hoy te ponen la peluca y... Me frustré muchísimo, ¿eh? ¿Tú pediste pelucas o fuiste como una tienda de pelucas? Primero me agarró una época donde entré en crisis emocional, porque usted o me cuestionaba mucho este pedo de quién era, pero no podía, pero qué iban a decir de mí en la escuela, ¿sabes? Y me rapé. Como trinco. Y como que intenté rechazar eso y dije, no, yo voy a ser masculino. Vato, súper vato, sí, claro. Que bueno, lo fui un ratito, pero después dije, no, no estamos yendo por aquí. Ok, ok, claro. Que de quererlo ser súper, de hacer look, ¿no? También es, o sea... Era divertido, pero ya llegó un punto en el que dije, chav, si quiero tener cabello. Claro. Entonces... Ahí está la euforia, ahí está la alegría. Mucha gente ha tenido este dilema conmigo porque me dicen, es que tú utilizas peluca, es que ya eres drag queen, es que ya eres travesti, es que te viste como una peluca. No saben dónde ponerte, ¿no? No saben dónde dejar ponerte. Literal, un día mi mamá me dijo, ¿sabes que ya me tienes harta? Te voy a comer una peluca, pero ya deja de estarte quejando. ¿Deja de qué? Y yo, ya deja de estarte quejando. Y yo... Wow. Ok. Ok. ¿Comenzaste a hacer videos por algún motivo? Es que, es que yo quise hablar de tu historia como influencia. Mira, pues como te digo, ya tenía mi grupito de... Fans. Ah, sí. Suscríbete. Me gusta llamarlo fans. Ok. De familia. Ok. Oh. Y poquitos, muchos, se fueron a Facebook porque pues dejé Ask, dejamos Ask. Ajá. Y me empezaron a pedir contenido. Me dijeron, pues sube fotos, haz algo. Cuéntanos. Sí. Y mira, yo desde, o sea, desde pequeño siempre supo que iba a ser artista. Siempre lo supe. Ok, cool. O sea, yo, a mí, ni las matemáticas ni nada de eso, que se me hace muy bonito, pero pues no, nada más no se me daba. O sea, mi vocación siempre fue la... Ok. Me encanta sentir, me gusta llorar, me gusta sentirme feliz, triste, enojado. Me fascina, me encanta. Ajá. Y siento que el arte me permite mucho. Claro. Entonces, desde pequeño me gusta mucho dibujar. Vengo de familias, pues sí, mi mamá es muy buena con las manualidades. Ok. Mi papá es músico, le gusta la música mucho. ¿Es músico? Pues tenía su banda, toca la guitarra. Ajá. O mi abuelo era pintor. No mames. Mi abuela también pinta. O sea, digamos que sí tenía el arte en las buenas. Claro. Entonces, yo siempre me vi como un artista. No me veía como algo en específico, pero siempre dije, yo me voy a dedicar. Por ahí voy, por ahí va. A lo que sea, ¿qué te va a caer con el arte? Entonces, pues llegan las redes sociales, este, Ask, y fue una manera también de escaparme, porque soy una persona muy introvertida. Ahorita ya no tanto, pero pues antes sí era muy introvertido. Ajá. ¿En ese entonces? En ese entonces. Más. Más. Oye, güey, es que mi vida era escuela, casa, escuela, casa. ¿Sabes? O sea, no era. Vida social. No, cero, cero. Sí, claro. Entonces llegan las redes sociales y fue como esa manera de tener vida social. Claro. ¿Sabes? Con el site. Yo no fui de esos niños que salían a jugar a la calle, que tenían miles de amigos. No, ya no. Claro. Entonces las redes sociales fue un modo en el cual yo me expresaba, tenía amigos. De hecho, todos mis amigos hasta la fecha son de redes sociales. Entonces, llegó Facebook y te digo, coincidió con que yo empecé a usar peluca, maquillarme. Ajá. Y empecé a subir fotos. Sí. Y de la nada. Así. O sea, yo no fui de esos niños que agarraron la cámara y dijeron, yo quiero ser youtuber. ¿Y sabes cuándo me di cuenta? Cuando dije, ah, esto ya va en serio. Como te digo, yo amo a Andrea Jeperjik. Sí. Recuerdo que una foto mía le gustó y la comentó. No manches. ¿En qué red? ¿En Instagram? En Instagram. De la nada, un día hice como un tutorial de Snapchat. Así como de paso a uno, bla, bla, bla. Ajá. Y de la nada sí lo subí, dije, ok. Y eso fue en mi cuenta personal. Y al siguiente día, 50 mil seguidores y yo. ¡Wow! Ajá. Y pues quieras o no, llega a todos estos comentarios así de, es niño, es niño. Oye, ¿te saludan en la calle hoy? Sí, claro. ¿Con cualquier look? Sí. ¿Te pasó que donde estabas estudiando también te reconocieron y sabían que hacías videos? ¿Sabes? Cuando entré a la prepa, que yo todavía no empezaba con YouTube. O sea, yo entré a la prepa en 2015. Ok. Y yo empecé YouTube en 2016. 2006, 2007. Pero así había gente que me reconocía por Ask. Ah, no manches, güey. Sí, es bien cagado, es bien cagado. Qué locura, qué raro. Sí, no, la gente que me conoce es de Ask. De todas las redes, de todas las redes, Ask. Ask. Y entonces. ¿Cómo se le dice? Twittero, youtubero, Ask. Ask star. Ask star. Ay, no, ya, ya, cambiamos de tema. Pero bueno. Ok. O sea, yo primero empecé con Facebook, ¿no? Este pedo de, 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 de las fotos, de los tutoriales, pues se viralizaban. Y yo subía una foto cada vez que se me daba la gana, la verdad. O sea, yo no me lo he tomado como un trabajo como ahorita ya lo es. Es que internet ha cambiado mucho. Sí, eso es verdad. Y la mera cultura de la vida LGBT también en nada, en nada. En nada. En cinco años. ¿Sabes por qué? Mira, yo me acuerdo. Cuando yo empecé James Charles, yo tenía más seguidores que James Charles. No, no, no. Para empezar, desde ahí, como que la gente me decía, es que queremos saber más de ti. Cuéntanos, ¿qué eres? Ajá. Que estás videos en YouTube. Y te voy a decir la neta, yo sí consumía YouTube antes. Sí. Mis youtubers favoritos eran Kaeli. Ajá. Este, pues es que. Los youtubers de primera generación. Los primeros, ¿no? Sí. Yo ya, Sandy Coven, etcétera, etcétera. Sí, claro, sí. Los irreverentes. Y si alguna vez no intenté. Los irreverentes. Alguna vez no intenté, pero pues era un niño de 11, 12 años. O sea, era una persona totalmente diferente. ¿Y de qué hablabas en esos videos? De tonterías. Sí, una vez me divertía, me grababa y decía tonta. O sea, realmente no me acuerdo bien, pero era un niño. ¿Existen esos videos todavía? No, ya no. Lo siento. Yo trato de transmitir eso con las personas. Ok. De no te estoy enseñando algo ajeno a ti. Ah, qué chido. Te estoy enseñando algo que forma parte de ti. Claro. ¿Sabes qué? Porque es como yo les digo, o sea, las personas trans existen y viven entre nosotros. No viven en un país aparte. No. No, güey. Forma parte de nosotros. ¿Sabes? Y tú, tú, o sea, tú tal vez puedes que seas una persona así. ¿Qué te pasa? Deja de inventarte cosas. Y siempre lo vi muy normal, ¿sabes? Nunca lo vi así como. Claro. Ay, vamos a explicar. Los raritos ya. Eso era lo interesante. Eso es lo interesante. Oye, no es curioso. Yo creo que mi gran mentora en todo esto ha sido Vico. Ay, qué cool. Es neta. Yo amo a Vico. Ay, yo. Si te dije todo lo que te puedo contar de Vico. Te voy a contar cómo conocí a Vico. Ajá. Me hace cuenta que yo a Vico la veo desde que tenía como 14, 15 años. Ok. Y cuando yo empecé a hacer videos, ella me mandó un mensaje por Instagram. Ay, no. Me dijo, ay, guau, lo que estás haciendo. Te quiero invitar a comer. Y yo, ¡ah! Ay, claro, Vico. Sí, total. A huevo. Ay, qué cool que es Vico. Y hasta la fecha que es mi amiga, que quedó dormido con ella, que la sigo admirando, ¿sabes? Sí. Siempre la vi como con mi mamá, la verdad. Sí. Ella es la tía Vico, ella lo sabe. Pues es que, ¿sabes que existen drag moms? Pues. Y también hay. Mentores. Como mentores de diversidad. Este, y te comenzaste a formar ahí, ¿alguna meta en particular? Como que estás, o simplemente es el próximo video y por donde me vaya y sigues investigando, ¿no? Es que, ¿sabes qué? La vida me llevó. Me llevó. O sea, te digo, yo no prendí la cámara con la intención de tener seguidores, de ganar dinero de esto y de hoy a Paulina, paulatinamente. O sea, yo ni siquiera sabía que se podía hacer ganar dinero. Ah, ok, claro. Oye, que de paso a tu producción siempre ha sido muy chida. O sea, este, ¿sabes como de, hasta tus primeros videos, me acuerdo que los hacías sobre un fondo de color gris? Sí. Este, ¿eso era en casa? En casa. En casa. Y algún motivo de, ¿sabes? Nada, padres artistas, ¿no? Antes de que llegara todo esto en, 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 en las redes, me gustaba mucho la foto. Ah, ¿cómo? Me gustaba mucho este quedo de producción y entonces, varias etapas de mi vida han representado algo. Cuando era chiquito me, me gustaba mucho dibujar, aprendí a dibujar solo. Luego, luego llegó la fotografía a mí, yo me produzco solo, me hago mis fotos, todo yo solo. Luego llegó, pues, el teatro musical, luego llegó la música. Claro. Como que, cachitos de mi vida han tenido diferentes disciplinas. Pero sí, así fue como. ¿Puedes ver tus propios videos del comienzo? Yo, yo no, eh. Antes no podía, ahora sí. Justo la otra vez estaba viendo un, un, una imagen que hablaba de eso. De que nos da vergüenza, o sea, como que los seres humanos nos da vergüenza regresar al pasado. Y dije, yo por más, o sea, por más que, que intente verme lo mejor, ser lo mejor. Ajá. No. Ok. Siempre algo. Siempre, siempre se va a poder mejorar. Con la música es igual. Mira, me pasaba mucho antes. En un inicio decía, ay, ya traigo peluca. Ahorita la, o sea, la bebé dijo, güey, ¿por qué no te la pegabas? O sea, no mames, ¿por qué no te inyectaste el ácido hialurónico hace tres años, Sebastián? Ajá. ¿Sabes? O sea, ya, y yo sé que en tres años me van a decir así como, güey, te hubieras hecho la rinoplastia. Ya, ya, ya me libré de esa presión. Al contrario, me gusta porque es también una transición, ¿sabes? Claro. Y todos transicionamos. Sí, todos. Seas transis. Seas trans, lo que seas, todos evolucionamos. Eso es verdad. Oye, cuéntame, ahí así por encima, lo que quieres compartir de tu experiencia musical. ¿Tienes una rola? Son dos. Me gustaría decir que son una. Tienes, ok, ok. Como te digo, desde pequeño yo siempre supe que me quería dedicar al arte. Primero empecé, pues, aprendí a dibujar, pero, pues, bueno, eso no, como que nunca me vi como un dibujante. O sea, como que YouTube me ayudó mucho a darme cuenta que era lo que yo quería hacer. Me di cuenta que disfruto mucho estar enfrente de una cámara. Soy una persona muy narcisista y no tengo problemas con aceptarlo. Ok. Soy una persona muy vanidosa. Me gusta, me gusta ser el objeto. Ok. ¿Sabes? Sí. Porque ya experimenté lo que es estar atrás en las cámaras, etc, etc. Sí. Entonces, cuando llegó la prepa, pues, el momento de que quería estudiar, pues, ya sabes, todos, creo que todos los artistas que no sabemos hacia dónde vamos. Bueno, no todos, pero la mayoría pensamos estudiar comunicación. Pero soy una persona que me gusta estar activa. Entonces, yo dije, híjole, es que una de las cosas que me quejaba mucho a la escuela es que no me gustaba estar sentado porque perdí atención. Entonces, dije, ok, ¿comunicación? No. Luego llegué y dije, bueno, voy a estudiar foto. Ya me iba a inscribir a estudiar foto. Y me di cuenta que me encanta la fotografía, pero es algo muy mío, es algo muy personal, es algo que prefiero guardar para mí. No, entonces entró este tema de me gusta ser el objeto y esto no me va a permitir siempre ser el objeto. Entonces, dije, bueno, no, creo que no voy a estudiar el objeto. Y les digo que a fuerza tenía que estudiar algo porque, pues, mis papás insistían. Insistían. Y los entiendo porque, ¿sabes? Es su trabajo. No, y entiendo que su única manera de salir adelante fue estudiando. También. Y no estoy diciendo que la escuela sea mala, al contrario, pienso que todos tenemos que estudiar. Mínimo la prepa. Entonces fue ahí cuando yo dije, no, ya no sé qué quiero hacer de mi vida. Porque, digo, YouTube está padre, empecé a ganar dinero y todo. Pero algo que les quiero decir es que, oye, YouTube no es para siempre, amigos. Sí. Y de que se puede, se puede. Sí. Lo mío era más un pedo aspiracional, ¿sabes? Yo dije, es que quiero ser más. Más. Más, claro, sí, total. Entonces me di cuenta que yo quería ser el objeto y dije, pues, ¿cómo? Pues, quiero ser artista. Ok. Pero, pues, no hay una carrera que te enseñe a ser popster. Entonces fue ahí cuando me había obligado a tener que buscar una carrera que complementara lo que yo quería. Claro. Pensé estudiar producción musical. Fui y pedí informes, pero pasó exactamente lo mismo que pasó con fotografía. Me di cuenta que no podía estar enfrente de una consola todo el día. Y que no era, no complementaba todo lo que yo quería. Ok. Algo que yo también he tenido muy presente en esto es que muchas cosas de las cuales yo sé, y no lo digo porque digo, ay, me siento súper chingón o no. Sí. Pero muchas cosas que yo sé ahorita las he aprendido solo hasta que las vivo. Claro. Entonces yo aprendí a mejorar mi producción hasta que me junté con alguien que sabía producción. Y dije, ok. No, anoté, dije, ocupo estas luces, etc. Lo puse en práctica y dije, ok, es aquí. Aprendí a editar mis videos, como viendo tutoriales, juntándome con amigos que lo sabían hacer. YouTube. Es que eso es lo padre de la tecnología, que te permite mucho aprender muchas cosas. Y yo aprendí eso. O sea, a mí en la escuela no me enseñaron a grabarme, a editar, a platicar. Es más, muchas cosas que sé de diversidad sexual no me las enseñaron en la escuela. Un día así pasando por el teatro San Rafael, dije, vi curso de verano. Dije, guau, comida musical. Te enseñaron a bailar, cantar, actuar. Dije, todo. Todo en uno. Ajá. Sí, claro. Entonces me metí al curso, me enamoré. Montamos una obra de teatro en un mes. ¿Te enamoraste del curso? Me enamoré de todo. De todo, ok. Del proceso. Claro. Del ensayo, de sudar, reír, llorar, enojarme. ¿Te gustaría estar en teatro, teatro? Actuar, ¿sabes? Sí, tal vez sí. Pero tal vez en otra etapa de mi vida tal vez lo experimenté. Entro. Ajá. Entro al teatro musical, pero ¿por qué? Porque yo quería complementar mi arte. Yo quería hacer música, sí. Y me di cuenta que quería hacer música porque hice el Roll Yourself Challenge, que es como el reto este de hacer una canción tirándote mierda a ti mismo. Pero me divirtió mucho el proceso de escribir la letra, de ir, grabar. Ajá. Como que es un proceso muy bonito. Hacer música es muy bonito. Entonces me enamoré. Sí. Dije, guau, quiero hacer música. Pero pues yo no nací sabiendo cantar. Ni sabiendo bailar. Dije, pues ni pedo, nunca es demasiado tarde para aprenderlo. Entonces me metí a estudiar teatro musical. Sí. Ya quiero hacer las cosas lo mejor posible. Yo ya quiero ir en serio. Afortunadamente conocí a gente que está metida en el medio, como a Samoa, como a Rojo Cuevas. También una chica que quiero mucho es una amiga mía que se llama Domenica. Domenica, pues me pasó el contacto de un productor que se llama Alex Ojeda, que es un productor que ha trabajado con Faye, con Alejandra Guzmán. Ok. Con Mario Bautista. 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 Ok, pues a ver, qué pedo, ¿no? Entonces fue mucho tiempo hasta que encontré mi equipo de trabajo adecuado. Yo llegué con Lex con una rola escrita y le dije, quiero esto. ¿Tú escribiste esa rola? Sí. Ok. Yo compuse. No manches, qué culo. Ay, qué guau. Me gusta mucho escribir. No manches, qué culo. Ok. Me gusta mucho escribir y saqué la melodía ahí con el piano. Digo, no sé tocar bien el piano. ¿Tienes piano en casa? Sí. Ok. Con tecladito, pero bueno. Ah, bueno, pero igual. ¿Sabes? Yo creo que el oído se me desarrolló mucho y más que nada en este tipo de música porque escucho mucho pop. Ok. Pero de todo pop, ochentero, noventero, etc, etc, hasta pop experimental, rock. Al final del día yo creo que la música es una combinación de varios géneros, pero bueno. Sí, evidentemente sí. El punto es que escucho mucha música, mucha música. Todo el tiempo estoy escuchando música. Entonces yo sí creo que eso te genera un sentido musical. Y la música es poesía. A mí de chiquito me gustaba mucho hacer poemas. No manches. Es bueno, creo que de tanto que rayas, es como las matemáticas, de tanto que estás con el lápiz, borras, escribes. Bueno, qué chido. Entonces salió la rola, te fue bien, ¿no? Está yendo bien, me siento contento con la aceptación. Mira, yo soy consciente de varias cosas. Es mi primera rola y muchos factores influyen en esto porque hay muchos estigmas, paradigmas. ¿Qué te dicen la gente normalmente que comentan? ¿Qué opinan? No cantas. Seguro, ¿no? Bueno, mira, debo agradecer y debo decir que cuento con un público generalmente muy bueno. Recibo mucho apoyo, recibo mucho amor. Y digo, los pocos comentarios negativos que me han llegado es acerca de esto, de que es que eres youtuber, tú no cantas. Es que eres youtuber, tú no tienes talento. Sí, es que ser youtuber automáticamente te hace prender la seguridad. Es que eres así, no puedes ser así, ¿sabes? Pero algo que yo siempre le he dicho a la gente es que yo no busco ser el mejor cantante, yo no busco ser el mejor bailarín, yo no busco ser... Soy diferente, sí me considero una persona diferente y no quiero nada de malo ser diferente. Pero puedo hacer cosas que le gustan a todo tipo de gente. Para mí el arte va más allá de cantar muy bien, de estar súper afinado, de estar obvio. O sea, sí se ocupa, sí, no voy a decir que no. Pero para eso estudio. Oye, ¿viene en otras ruedas? Sí. ¿Alguna? Sí, mira, ahorita salió Esta Noche, esta noche pues es una canción electropop, está, habla sobre un romance efímero, es una canción para divertirte, ser existencialista. Me encanta. Ahorita viene otra, pronto, en noviembre. Y me voy a ir por la misma línea de electropop, pero aquí... Es que bueno, más que no quieres poliar, pero va a llenar un poquito más ondas disco. Ah, chido, ok. Este, y quiero tocarte más justo esto, de quiero dejar bien claro que ya no soy mi voz, soy mi mensaje. La próxima canción que va a hablar acerca del amor, pero del amor que sufrí, que el amor, cuando nos da miedo a más que nada personas como yo, que hemos sufrido mucho rechazo por justo esto, de que luego la parte contraria le da miedo a amar a personas que son como nosotros. ¡Wow! Entonces... Qué rudo que lo pongas así. Pero es eso, yo busco ser, busco ser esa superestrella que de chiquito siempre busqué. Pues bueno, me aventé a hacerlo porque puedo y porque quiero. Quiero... Ahorita. Ahorita lo que quiero es posicionarme bien y que la gente entienda que sí me gusta hacer YouTube. Ok, sí. Lo que no es todo lo que voy a hacer en la vida. Estoy en esa transición de que... O sea, sí es trans. ¡Ah! Estoy en esa transición, ¿sabes? De también familiarizarme más con este proceso. Claro. De conocer más gente en el medio. No me he presentado en vivo. Pero por eso me estoy preparando muchísimo. Estoy aprendiendo mucho. Estoy experimentando bastante. Te va a encantar. Es un vicio. Estoy, pues es que estoy iniciando. Te auguro muchos éxitos con tu camino. Con cómo vienes. Siempre y cuando no sueltes la actitud. Y sobre todo no se te olvide, y te lo digo con fe de experiencia, que gana el que más chambea. No, no. El que más le chinga. Si alguien quisiera ser Sebas, ¿sabes? Alguien más, alguien viendo este video, de repente dice... Yo quiero ser cosas. Ajá, yo quiero ser cómo se hace. ¿Qué consejo le darías a Sebas? No te lo tomes tan en serio. Ok. Es que a veces cuando piensas demasiado en las cosas, ya pierde el sentido de todo. Es verdad, ¿no? Sí. No, disfruta. Disfruta el proceso. Ok. Disfruta el proceso. Porque cuando llega el resultado y no disfrutas el proceso, dices... Ah, ok. Ya se publicó. Adiós. Y te entra un vacío muy feo. Ok. Porque dices... ¿Y ahora qué? Sí. Y a mí, lastimosamente, muchas veces me pasó que por estresarme, por pensar las cosas demás, por justo esto, disfrutar lo que estaba haciendo, llegó el resultado y a todo el mundo le gustaba menos a mí. Claro. Y también... Y todo el mundo te lo celebra porque más bien el resultado. Exacto. Y también entender eso, el disfruta lo que estás haciendo ahorita y ten presente que el aprendizaje llega con el paso del tiempo, no naces sabiendo las cosas, siempre se puede hacer mejor y lo vas a hacer, pero eso se da con el tiempo y con la experiencia. Y aquí hay que aprovechar mucho las oportunidades cuando se presentan. Uf. Mucho. Mucho. Si te viralizas, aprovechalo. Ah, huevo. Y haz lo mejor que puedas hacer y no sueltes esa rienda porque no te va a durar siempre. Pues qué cool. ¿Estás en todos lados? En Twitter estoy como Sebastián Elvira, en Instagram, pues, sí, Sebastián Elvira. Ajá. Y en YouTube igual si me buscan como Sebastián Elvira, Sebastián Elvira y aparezco. Muy bien. Sí, pues sí, por tal. Baila, canta, comedia musical. Este también compone, escribe, poeta y nada. Hago videos, edito, hecho chisme y prepárense porque es lo que viene. Gracias. No, gracias a ti. Hey, banda bonita, gracias por ver toda la entrevista y acompañarnos. No olviden que estos videos en YouTube se vuelven mejores y ustedes comentan, opinan, dejan todos sus pensadores aquí abajo, que yo eventualmente los levantaré en videos de Ofelia Responde. Y pues en el Inter, mientras más gente se suscriba o más gente le da la campanita, o más gente comenta y comparte sus videos, más de esto va a poder hacer. O sea, suscríbanse, campanita, compartan los videos. En fin, los quiero. Mua. 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 Mua.